hola hola y bueno aquí les presento a estos monitos que son realmente preciosos son los fingerlings no sé si ya los conocían antes son de la marca mattel si la misma marca de las barbies y bueno aquí tenemos uno por ejemplo este viene con el bebé y aquí tenemos otros que son un par de mellicitos que casualmente combinan con ese rosadito que les acabo de mostrar que tiene su bebé ahí en la colita que por cierto ese bebé se saca se quita y aquí están los mellicitos son súper lindos y ahora les voy a mostrar cómo funcionan ok ah 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 ¡Gracias!